Con este potente fungicida casero ya nunca vas a volver a tener plagas en tus plantas. Estos son los beneficios que tiene la leche para eliminar las plagas de tus plantas. La leche contiene compuestos que actúan como fungicida natural, combatiendo las plagas y fortaleciendo las plantas contra enfermedades. Acción antifúngica natural. La leche contiene sustancias antimicrobianas como el ácido láctico que actúa como agente antifúngico natural, combatiendo las florificaciones de hongos y plagas alrededor de tus plantas o en el interior de la planta. La leche es específica y eficaz contra enfermedades como el midio, proporcionando una capa protectora que evita el desarrollo de esporas fúngicas en las hojas. Ahora te voy a enseñar a preparar este fungicida casero paso a paso. Vas a necesitar una taza de leche y la vas a agregar en un litro de agua y revolvemos muy bien. Ya haber tenido nuestro fungicida listo es hora de aplicarlo en un pulverizador. Tapamos. Te voy a enseñar la mejor manera de aplicar este insecticida para tener éxito. Vas a aplicar este fungicida sobre las hojas de las plantas y también sobre la tierra donde está afectada por las plagas. En este caso, acá vivenciamos cochinilla algodonosa. Acá nos estamos dando de cuenta que esta planta está a punto de florecer y lo que está haciendo es aceptar la floración. ¿Por qué? Porque acá hay una cochinilla algodonosa. Entonces lo que vamos a hacer es, con la mano, retirar esta cochinilla. Como pueden ver, miren esto. Esto lo que va a hacer es prácticamente matar a nuestra planta porque está en el embés o en el tallo de nuestra planta. Lo vamos a dejar por acá al lado. Lo que vamos a hacer es aplicar este insecticida ahí donde está afectando esta plaga que es en el embés. Vamos a lavar muy bien. Mucho ojo. Cuando te digo que esta insecticida de leche lo vamos a aplicar, mucha gente se pregunta que la leche va a atraer a las hormigas o a las plagas. Pues déjame decirte que este insecticida lo vamos a hacer 80% de agua y un 20% de leche. Ya que si lo hacemos 50% y 50% lo que vamos a hacer es atraer a las hormigas por la leche. En este caso lo que estamos haciendo es un fungicida para evitar con el aroma o el olor, eliminar las plagas y alejarlas de nuestras plantas. En este caso ya nuestra planta van a quedar sanas si lo aplicas constantemente. Si la planta tiene plagas te recomiendo que lo apliques en las hojas y tallos cada tres días. En este caso mis suculentas no tienen plagas pero lo que vamos a hacer es evitar plagas en las hojas, en el suelo y lo que vamos a hacer lo vamos a aplicar de dos a tres veces al mes. ¿Con qué frecuencia debemos aplicar este insecticida para mantener salvo las plantas de las plagas? Te recomiendo aplicar este fungicida cada dos semanas pero ajusta según las necesidades de las plantas y el entorno, sea en interior o en exterior, la ubicación de tu planta. Ojo, al aplicar este insecticida en las hojas y estamos en pleno sol, lo que va a hacer es quemar a nuestras plantas de esta manera. Lo que estamos haciendo es maltratar a la planta y llevarla a la muerte. Pero si lo aplicamos en atardecer no va a quemar a nuestras plantas y lo que va a hacer es mantenerlas en un óptimo desarrollo, en un óptimo crecimiento y también que florezcan y no tengan ninguna placa. Porque si lo aplicas directamente en las horas de luz solar lo que vamos a hacer es afectar a la planta y quizás aprenderle hongos y plagas. Tú dirás, Santi, pues si aplico esta insecticida y es tal solo que va a hacer es que se va a secar la plaga con el ingrediente que he hecho el insecticida, pues déjame decirte que es completamente incorrecto porque lo que estás haciendo es quemar a la planta con el líquido que estamos aplicando porque por eso se llama un insecticida casero. Mientras si lo aplicas en atardecer vas a hacer que tus plantas no sufran ninguna quemadura y lo que haga es un efecto, esta insecticida, adecuadamente en tus plantas y ya no sufran de ninguna plaga de esta manera. Si te gustó hacer este potente fungicida casero para ya no sufrir más de plagas en tus plantas pues regálamela y suscríbete acá abajo en el canal, guarda este video, compártelo con tus familiares y amigos. Dios te bendiga, un abrazo, bendiciones.